¡Suscríbete al canal! Sí. No. Yo no. Fue Arturo. ¿Ha sido tú, Arturo? Lo hice, padre. Te suplico mil perdones. ¡Vuelve a hundirla! ¡Han arrancado la espalda! Inténtalo de nuevo, Arturo. ¡Espera! ¡Yo a Urienz lo haré! ¡Apaca! ¡Deja que lo intente el muchacho! ¡Deja al muchacho! ¡Deja al muchacho! ¡Deja al muchacho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sonief!